Armas desgarradas Un cuento triste que no quiero conocer La inocencia queda borrada en aquel amanecer Las cadenas del destino Sentimiento que no se quiere borrar La esperanza queda borrada en aquel amanecer Triste y gris ser amante Sirviendo a quien te acuchilla el corazón Sangre y llanto triste son Las cadenas del destino Asumirla sin razón Viendo en la vida una condena La enocencia queda borrada en aquel amanecer La enocencia queda borrada en aquel amanecer Conocimiento de la amanecer Enocencia queda borrada en aquel amanecer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video